¡Suscríbete al canal! Pinta que se va a poner buenísimo para las 9 que está pesado El concierto en Argentina empezó a las 9 exactamente Entonces planea que aquí también No hubo entradas para la prensa, ni modo Pero aquí estamos, entonces voy a ser muy entretenido Ya se están escuchando los autos que tienen música ligera Entonces esto pinta para ponerse bueno Y por supuesto, ¿qué creen? Pues ya se va acercando la hora y yo no tengo entradas para ver a Zoya Estéreo Claro, no, 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 me presuré Las estradas ya están escuchadas Y hasta resultaba más barato irlos a ver a Mendoza que verlos aquí Así que, pues no sé qué vayamos a hacer Pero sí, sobre este año es lo más chingoso del planeta Pero vamos a ver qué va a pasar No, hay otro concierto en Argentina Y un tal vez en España Pero por mientras, claro, venimos a ver a la gente ¡Chao!